Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Richard, querido maestro Sevilla, ¿cómo andas? Muy buenos días. Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso, muy contento además porque el presidente López Obrador sigue exhibiendo a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, a estos chayoteros que tenían secuestrada la cultura en este país, secuestrados los apoyos, los subsidios, las becas, a quién mandaban al extranjero como representante de este país, odiando a México. Usted sabe quién es Guillermo Sheridan, odia con todo su corazón podrido a los mexicanos y a las mexicanas, dice que somos flojos, dice que somos perezosos y era el representante de México, hágame usted el favor, en París, allá estaba el señor muy feliz, muy contento y con dinero del pueblo de México. Entonces, ¿qué hace el presidente López Obrador? No quita el dedo del renglón y hasta la voz se me está yendo de la emoción y continúa exhibiendo a estos malandrines disfrazados de escritores, de intelectuales, de periodistas. No lo son. Y yo estoy muy contento por eso, querido Vicente. Y nosotros estamos aportando también denunciando a estas castas doradas, a estas élites que hoy están, pero arrastrando la cobija y haciendo de todo para que la cuarta transformación o ya más sintetizado, la transformación no continúe. Pero desde mi punto de vista, este proyecto va para largo y la gente está viendo los resultados y están mandando al basurero de la historia, como dijera en aquel discurso histórico Lev Trotsky, a estos malandrines. Están ya en el basurero de la historia. Así que me encuentro muy feliz, querido Vicente. Pues venga, dejar la víbora chillando. ¿A quién vas a desnudar? ¿A quién vas a exhibir ahora, mi querido Ricardo Sevilla? Pues hoy vamos, nos vamos muy duro con una crítica y datos duros en un reportaje que estuvimos trabajando desde hace unas semanas y lo cerramos con broche de oro porque sabíamos de ese tipo de información, pero no teníamos los datos duros y usted sabe que no damos los otros pasos sin guarache, no nos gustan las especulaciones, ya tenemos toda la documentación en nuestras manos, le vamos a compartir a usted hoy en exclusiva en este reportaje un pues un un tema que usted ya conocía de alguna u otra manera, pero hoy se lo vamos a dejar bien claro. Fíjese usted, déjeme darle contexto. En México muy pocas personas cuentan con seguro de vida y menos aún con seguro de gastos médicos mayores, pero en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, la burocracia dorada sí tiene y ha tenido acceso a esa clase de privilegios y en tres años despilfarraron más de 200 millones de pesos en esos seguros. Y hoy aquí en Sin Censura le voy a contar los detalles de esta escalofriante, porque es escalofriante historia de corruptelas. Y es que Vicente, entre dos mil diecinueve y dos mil veintiuno, el Instituto Nacional Electoral dilapidó cerca de doscientos veinte millones de pesos, sí, doscientos veinte millones de pesos en pagar un puñado de seguros para su alta burocracia. El INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección de Recursos, Materiales y Servicios, dio un contrato, se lo digo con claridad, por doscientos dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y un pesos a Grupo Nacional Provincial SAB, mejor conocida por todos como GNP Seguros. Cabe mencionar que GNP forma parte de Grupo Val, un conglomerado empresarial propiedad de Alejandro Bailleres Gual, hijo, sí, de Alberto Bailleres González, quien, como mucha gente sabe, fuera uno de los hombres más ricos, más influyentes y perniciosos de México. Muy cercano al PRI, usted se acuerda que le dieron hasta una medalla en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, GNP Seguros es una compañía que, al igual que Industrias Peñoles, el Palacio de Hierro y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que de autónomo no tiene nada, mejor conocido como el ITAM, forman parte del mismo corporativo empresarial que forma parte de la familia Bailleres. No parece casual, Vicente, que durante la gestión de Lorenzo Córdoba en el INE, un personaje que, por cierto, hoy está adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se hayan celebrado varios convenios de colaboración precisamente con el ITAM. De hecho, desde 2016, Lorenzo Córdoba se sentó con los ITAMitas y celebró el primer convenio con esa institución absolutamente de derecha, absolutamente neoliberal. Ahora, es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque de ahí es egresada la actual jefa de Lorenzo Córdoba. ¿Y quién es la actual jefa de Lorenzo Córdoba? Usted la conoce porque la hemos exhibido. Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se supone que Lorenzo Córdoba hace investigaciones. ¿Cuántas investigaciones lleva Lorenzo? Ya se lo preguntamos al oscuro Instituto de la Transparencia. A ver si nos responde, porque no nos ha respondido nunca grandes cosas. Pero bueno, por lo demás, Vicente, es importante resaltar que el INE aseguró que pagaría esa cifra millonaria, los 220 millones de pesos de los que le hablo, a Grupo Nacional Provincial, dice que por tres servicios, seguro colectivo de gastos médicos mayores, seguro colectivo de accidentes personales y seguro colectivo de vida. Sin embargo, al revisar toda la información con lupa, usted ya nos conoce, pudimos encontrar que el INE mintió en varias cosas. La primera mentira fue que a final de cuentas el pago solo fue por el servicio de gastos médicos mayores. Y el segundo engaño fue que en realidad los seguros no eran colectivos ni serían para todos los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, sino para una élite, para una pequeña casta dorada. Y es que al leer los detalles del contrato que ahora usted mismo está viendo en pantalla, se puede constatar que esta prestación millonaria era únicamente para personal de mando medio, superior y homólogos, es decir, para los jefes, para los machuchones. Y curiosamente, entre el personal de mando superior se encontraban, como usted puede imaginar, Lorenzo Córdoba, en ese momento presidente del INE, Ciro Murayama, consejero y amigo de piquete de ombligo de Lorenzo en ese instituto, y Edmundo Jacobo Molina, ¿se acuerda? El exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que fue despedido, después lo reinstalaron y se dio el lujo de renunciar. Bueno, en el contrato LP-INE 003-19, se puede constatar que el INE, con el visto bueno de Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, se hicieron tres pagos millonarios. El primero, en 2019, fue de 52 millones 79 mil 541 pesos. El segundo pago, en 2020, fue por 78 millones 108 mil 448 pesos. Y el tercer pago, no menos leonino, sino al contrario, más leonino aún, fue en 2021. Fue por 88 millones 260 mil 991 pesos. Este leonino contrato, Vicente, el que tenemos, por supuesto, todas las copias que le estamos mostrando aquí en pantalla, parte de esta información fue firmado el 27 de marzo de 2019 en el Departamento de Contratos de la Dirección de Recursos, Materiales y Servicios, ubicado en el sexto piso de la Avenida Periférico Sur 4124, en la famosa Torre Zafiro. Cabe mencionar que este inmueble del INE, donde suelen firmarse esa clase de contratos, porque tristemente no se dejan de firmar, se encuentra en la exclusiva Colonia Jardines del Pedregal. Sí, ahí en la alcaldía, Álvaro Obregón. Bueno, los 218 millones de pesos recayeron en un puñado de personas. No era un seguro colectivo. Mentira. Y aunque el informe analítico de la prima anual de GNP, al que tuvimos acceso, dice que este seguro de gastos médicos se dio a 3158 personas, lo cierto es que los mayores montos, los montos millonarios, fueron para la élite burocrática del INE. Por ejemplo, siete empleados del INE, entre los que se encontraban Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, el INE les pagó, aseguro GNP, 150 mil 720 por asegurarlos. 15 trabajadores más de esa élite burocrática fueron asegurados por 318 mil 928 pesos y 24 trabajadores más, entre los que se encontraban los asesores de Lorenzo y de Ciro, desde luego, fueron asegurados por más de medio millón de pesos, 500 mil 1 pesos con 250 centavos. La pregunta es, Vicente, ¿cuántos trabajadores, cuántas trabajadoras en México se pueden dar el lujo de que sus empresas les paguen un seguro de gastos médicos mayores por 200 millones de pesos? Y la respuesta es escalofriante, casi nadie. Y lo más alarmante de todo es que ese dinero fue pagado con dinero, valga la redundancia del pueblo de México, y precisamente por eso, en los medios de comunicación corporativos, llámele usted como le llame, el Universal, Latinos, que es donde escribe Lorenzo Córdoba, y Ciro también, bueno, pues estos mismos personajes y otros jilgueros de la derecha están diciendo que la reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador, este paquete de reformas, que son 20, como bien apuntó Toño, bueno, van en contra del INE, van en contra del Tribunal Electoral, van en contra de la Suprema Corte de Justicia, pero no es así. ¿Sabe usted por qué están indignados? Porque quieren que el INE, la Suprema Corte de Justicia, no se democratice, y es que si se democratizan estos organismos autónomos como el INE, la élite burocrática ya no podrá despilfarrar estúpidamente, perdóneme el exabrupto, 220 millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores para una élite, y pagados, como usted ya sabe, con dinero del pueblo de México. Y esos son, querido Vicente Público Memorioso, los datos duros del día de hoy. ¡Gracias!